Vamos a contarles ahora pues que los animalitos, así como las personas, mientras más avanzan en edad, pues requieren de mayor cuidado y atención. Existen algunos que pueden llegar a vivir más de 100 años, como la tortuga de Galápagos. Pero para ello requieren también de una gran calidad de vida, con muchos detalles, su alimentación. Así que Bruno Saavedra visitó en el Parque de las Leyendas a los animales más longevos y recuerda también a aquellos que ya partieron. Son los animales más longevos del Parque de las Leyendas. Tenemos estrellitas, ella es la única sobreviviente que queda del gran grupo que llegó al principio, hace más de 20 años. Ella se fue Nando, se fue Coronel, Candy y otros animalitos más, pero ella es la única que sobrevive de ese grupito. Especies que pueden llegar a vivir más de 100 años. Este cocodrilo tiene casi 100 años. ¿100 años? Exacto, y su cuidador, incluso ya falleció, pero Nailán sigue con nosotros. Es increíble cómo pueden vivir tanto tiempo estos animalitos. Seguro que se alimentan mejor que nosotros. ¿Su cuidado, su alimentación o su humor? Entérese cuál es la razón de su larga vida en la tierra. Anteriormente, yo de pequeño venía a ver acá con mis padres también y verlos a los animales también un poco adultos ya de edad. Muy hermoso, Franco. Y ahora es un ciclo que legalmente yo también traigo a mi nieta. Esta mañana el reporte semanal. Pocos sabían que en el Parque de la Arena había un elefante llamado Mary, que pesaba más de dos toneladas. Conozca a los abuelitos del zoológico y descubra con nosotros su historia. Da nostalgia, no ver cosas que uno en su momento gozó y ahora ya lamentablemente ya no están. El tiempo avanza para todos por igual, dice un antiguo refrán que no dejó excepto a las especies del reino animal. La agilidad de un cocodrilo, la destreza de un mono y hasta la fuerza de un oso. Son capacidades que con el pasar de los años pueden incluso desaparecer. El envejecimiento animal existe y se comprueba al interior del Parque de las Leyendas. Son muchos los animalitos que han compartido historia con el zoológico y con nosotros relativamente. Ahorita nos encontramos en la zona internacional, en el ambiente del papión sagrado. Como pueden apreciar, vemos visiblemente a Gerardo. Tiene el pelaje blanco, tiene aproximadamente 29 años. Es un animal bastante longevo. ¿29 años? 29 años. Igual que Juanita, que tiene aproximadamente 20 años, su fiel compañera. Con dificultad se desplaza, pero nada lo impide lanzarle una mirada. Gerardo y Juanita fueron rescatados hace más de 20 años y con el tiempo se han convertido en los primates más antiguos del parque. Mira ese monito, mira su pelito blanco. Ya está bien viejito. Bueno, él cambia completamente el tema de la alimentación también. No es como un macho joven. Ahora está estrictamente controlado, ¿no? Le dan por el tema de la diabetes, etc. A veces, lamentablemente, el público tiende a darle de comer, pero tratamos de cuidar eso. Somos lo más minuciosos posible para que él pueda estar tranquilo, ¿no? Puede dar de diabetes a los animalitos, enfermedades, a los humanos. Sí, sí. Es por esa razón que los ingenieros se encargan de hacer completamente la dieta de acuerdo a la edad, al peso, etc. Enfermedades y hasta achaques de la edad son las complicaciones que pueden llegar a presentar estos mamíferos en la última etapa de sus vidas. Normalmente en estos lugares se le hace enriquecimiento ambiental, que es para que el animal se entretenga y no pierda esa costumbre que normalmente tiene en su hábitat natural. Gerardo, ven, toma. Este proceso, que se realiza con cada una de las más de 1.600 especies, sirve para incentivar su movilidad. Un simple acto que en especies gigantes como los osos de anteojos es de vital importancia. Los osos tienen el sentido del olfato muy desarrollado, entonces por eso le lanzamos sus saquitos con aromas, como pueden apreciar acá Connie abajo. Connie está olfateando, les encantan los olores y tienen a sobarse, ¿ves? Ahí está sobándose. Estrella que ya olfateó está sobándose, rascándose, acicalándose. Su pelo se ha caído con el tiempo, su nariz ha cambiado de color, pero nada le roba la diversión a Estrella, una enorme osa que acaba de cumplir 23 años. Los osos en general en cautiverio llegan a vivir hasta los 25 años. En vida libre son 20 años, o sea, acá está llegando ya su término, como quien dice. Tratamos de mantenerla con todas sus medicinas, cuando hay un control veterinario, su alimentación. Cuidados que desde pequeña le fueron arrebatados. Ella es la única sobreviviente que queda del gran grupo que llegó al principio, hace más de 20 años. Ellos llegaron de circos, porque también los incautaban, los mataban. Lo que hacen es matar a la madre y se quedan con los osesnos pequeños. Y los tienen como crías, los adiestran supuestamente, antiguamente. Ella llegó así, sí, en esa época. Marcas sobre su piel arrugada revelan ese duro pasado, que no volverá a repetirse. La vemos caminando un poquito más lento, su caída de pelo y todo ello conlleva que la sigamos protegiendo, porque es una especie vulnerable. Ahora nos hemos trasladado al área internacional, lugar donde habitan jirafas, hipopótamos, pero también el ave más grande del mundo y la más veterana. Bienvenido a la casa de Isaac. Isaac, vamos para allá, Isaac. Para que comas. Ya llegó tu hora de alimento. Vamos, vamos. Con una altura de casi tres metros, esta gigantesca avestruz acaba de cumplir 42 años y su humor es lo único que dice su cuidador, haber cambiado. Los juveniles quizás son un poco más sociables y cuando van creciendo ya son un poco más huraños. Y quizás un poco ya son a lo que son, como son animales silvestres, ya tratan de ser agresivos ante nosotros. Como muchos cuantos humanos también, cuando llegan a una etapa mayor, el carácter cambia, ¿no? Sí, exactamente, el animal también es así. Pero como uno día a día, a veces ya uno se familiariza y quizás el animal ahora está un poco ahí a distancia, trata de ver como yo sé que lo cuido. Entonces, un poco que ponga un poco de cuidado y de respeto al animal, ¿no? Isaac. Vamos, hijo, vamos. Sin miedo lo conduce hasta su recinto. Para el especialista de aves, Víctor Montoya, no hay nada más bonito que ver crecer a su engreído. Tenía a su pareja, pero ya lo abandonó a su pareja por la edad también que tiene. Quizás ella partió primero, pero ya se quedó solo, ya ahora como está solo, es más sociable con uno y que, por ejemplo, la diferencia del otro es un poco más agresivo. En cambio, él es más sociable con uno por lo que ya se encuentra solo. Anteriormente, yo de pequeño venía a ver acá con mis padres también y verlos a los animales también un poco adultos ya de edad y muy hermoso, Franco. Y ahora es un ciclo que legalmente yo también traigo a mi nieta. Ahora te presento a uno de los animales que puede vivir mucho más tiempo en nuestro planeta, el cocodrilo de tumbes. Cocodrilo de tumbes, ahí hay dos. Exacto. La diferencia tenemos en que pueden aquí estar un adulto de casi 100 años con uno joven, bueno, relativamente joven. ¿Cuál es la diferencia, Iván? Cuéntanos, por ejemplo. Bueno, particularmente el adulto, que es el que tenemos enfrente, logra un mayor tamaño y mayor peso. Es una hembra y se llama Nailam, que ya casi tiene 100 años. A medida que van pasando los años y la edad de estos animales, los dientes se les van cayendo progresivamente. Incluso nosotros cuando lo hacemos, los trabajos de lavado, encontramos en las pozas unos dientes, unas pequeñas escamas, de los cuales ya sabemos que es de Nailam por la edad que tiene. A pesar de ello, esta fascinante criatura es biológicamente inmortal debido a su metabolismo. El caso específico de Nailam no es solamente un cuidador el que lo ha cuidado. Son varios cuidadores, incluso el primer cuidador que estuvo con ella desde que llegó ha fallecido. Y varios trabajadores del parque que a medida de los años hemos ido cambiando y el cuidado con Nailam es bastante especial. Como lo prueba este video del año 1993, Nailam, el cocodrilo, tenía este pequeño tamaño a los 68 años. En homenaje a nuestra querida elefante Meri, hicimos esta estatua. Meri, ¿cuándo llegó a pensar cómo fue todo el traslado? El traslado, un compañero lo hizo traslado por medio de pie, porque en ese tiempo no había movilidad para subirlo. Le trajémos caminando. ¿Caminando? Caminando, exactamente. Caminando, dándole su comidita en cada cierto metraje, será su comida, hasta que llegó acá al parque de la leyenda. Producto del cautiverio que sufrió por años en el circo, Meri sobrevivió poco tiempo. Son ahora sus restos y una estatua las que cuentan su historia. Da nostalgia ver cosas que uno en su momento gozó y ahora ya lamentablemente ya no están. El reino animal es único y fantástico. Nuestro deber es conservarlo. Cuidemos y protejamos a estas especies en peligro de extinción. Al término de este informe, la tortuga Galápagos, de nombre Sansón, falleció a los 150 años de edad. Su legado permanecerá en la memoria de todos. Sí, efectivamente nos dio mucha pena que haya fallecido Sansón, esta tortuga que tenía 150 años. Y en realidad la protagonista principal de lo que iba a ser este reportaje. Pero larga vida para todos los animalitos que están ahí en el parque. Y que sí, siempre es tan importante su cuidado y nos consta que los cuidadores lo hacen con mucho amor.